Ya llegó el tejedor, ya llegó el tejedor, San Francisco del Rincón Es mi tierra, sí señor, ya llegó el tejedor, ya llegó el tejedor, San Francisco del Rincón Es mi tierra, sí señor, con mis manos he tejido un forro pa' mi sombrero Que voy a lucir airoso en diciembre y en enero, en diciembre es el día 8, el día de la concepción En enero es el día 20, el día de su fundación No olvido el 4 de octubre, fiesta del santo patrono Con bonitas mojigangas y la danza de Donate Donate y no te olvidamos, eres parte de esta historia Tus hermanos no te olvidan, que Dios te tenga en su gloria Los de mi rock en paisanos, de mi barrio San Miguel En mi mente yo he tejido muchas bellas ilusiones Una de ellas es pasearme en las iluminaciones Abrazado de mi chata y cantarme unas canciones Al señor de San Antonio, que viva mi tierra hermosa Los amores de mi tierra y ese son del sombrerero Bonito mi San Francisco, en los años del 50 Con sus calles empedradas, tan bonito que lucía Pasaba Don Margarita, arriba de su carrito Lo jalaba que el burrito y el camino ya sabía Don Margarita gritaba, traigan sus trenzas señoras Señoras traigan sus trenzas, ya sea un corrosco del todo Ya se va el tejedor, ya se va el tejedor San Francisco de Rijón, es mi tierra si señor Ya se va el tejedor, ya se va el tejedor San Francisco de Rijón, es mi tierra si señor San Francisco de Rijón, es mi tierra si señor Gracias por ver el video.